¿Qué lamentable? El ataque terrorista en lo que ocurrió en Bélgica, las informaciones que están saliendo, ¿qué es lo último que hay? Bueno, lo último que hay es que primero por la mañana se rompe la noticia que habían cogido al señor Najim Loachimi, que es el autor intelectual o el que fabrica bombas, el que se le ha detectado el ADN en la fabricación de las bombas en París y las bombas que se hicieron hoy y en varios otros lugares. O sea, que este era un individuo de importancia que se escapa el viernes cuando es que se captura al de Salam. Entonces, viendo la fotografía inicialmente habían identificado a los dos hermanos y a él como el individuo del sombrero, hoy se dice que no, que él no era el del sombrero, que posiblemente sea un cuarto individuo que es lo que se está buscando. Se dice que los terroristas no pudieron matar más personas porque no le escupo más explosivo dentro de un maleteo. Bueno, mira, aquí hay varios problemas y hay varias similitudes entre varios actos terroristas que han ocurrido. Fíjate, una casualidad increíble. Hermanos. Hermanos aquí, hay un par de hermanos que atacaron en París, en el Bazatlan, hay un par de hermanos en el Maratón de Boston. En Boston, eso te iba a mencionar. O sea, ¿por qué? Porque se están buscando núcleos pequeños, más afines, donde la seguridad, o sea, que tú no vas a echar para adelante a tu hermano. Otra cosa que ocurre aquí, con similitud con el Maratón de Boston, hay una detonación primaria cuando la gente huye hacia el otro lugar del terminal, se detona, o sea, que es una emboscada. O sea, que es lo mismo que hizo... ¿Desde tu punto de vista, son aficionados o es gente preparada que sabe... Estos estaban preparados. Primero, mi opinión y que también la comparte uno de los servicios de inteligencia belga y un directorio de estudio, un tanque de eso, un think tank, es que, primero, a la capturada de Salán el viernes, se incautan celulares y computadoras, donde estos individuos, los tres, que tienen vinculación. Primero, el señor Najim Loach, es el fabricante de onda, que es el que se escapa del apartamento donde cogen al de Salán. Y Khalid al-Barkhuri es el que renta el apartamento donde estaba. O sea, que esta era parte de la célula de él antes de ser capturado. Sabiendo que en las primeras 24 horas, cuando tú capturas computadoras y capturas celulares, es el tiempo primo para tú ir a buscar a todos estos individuos. Es más, se encuentra hasta una nota en un basurero con una computadora donde el hermano de Ibrahim, que no es un terrorista, que era un criminal común conocido por los belgas y holandeses. Tienen además todos un largo historial criminal. Tienen un historial de él. Dice que ya se sentían asediados, o sea, que estaban ya detrás de ellos. Lo que te dice es que este operativo que fue planificado, lo tuvieron que ejecutar lo antes posible, que si eso es una buena aventuranza de que no pudo haber sido mayor, que hubiesen más individuos y más lugares. Se habían capturado unas 48 o 72 horas antes al otro que estaban buscando los ataques terroristas de París y esto tal vez apresuró. Apresuró al operativo y por eso que ocurrió. O sea, que si eso es una noticia que es alentadora en el sentido de que... El tema, Octavio, de los fallos de seguridad. Hay deficiencias en la seguridad en Europa, específicamente en Bélgica, por ejemplo. Se habla de esos dos hermanos, tenían un largo historial, eso por una parte. Y por otra parte, se informó hoy que el presidente de Turquía, Erdogan, había dado a conocer entre países, se había dicho que uno de los dos terroristas había sido detenido en Turquía, que le habían pasado la información a Bélgica y que no se había hecho nada. Bueno, Bélgica y Holanda, porque Ibrahim lo deportan de Turquía hacia Holanda en junio y se le informó a los dos países, pero eso lo dejaron al lado. Acuérdate que el ataque es noviembre 13 de París. O sea, tanta información, que ese es el problema que ocurre cuando tú tienes demasiada información. Y por eso es conveniente tener un núcleo de estudios, gente que estén operando y siguiendo a estos individuos. Y eso no está ocurriendo en Europa. La Interpol tiene su función como una agencia policiaca, pero no antiterrorista. Ese problema, que viene latente, ¿por qué? Porque se detectaron varios individuos que fueron deportados y notificados del gobierno de Holanda y el gobierno belga. Eso es un problema. El otro problema, yo estuve en Bélgica, yo estuve en Bruselas en junio del año pasado y yo me monté en el metro con mis maletas, con mi esposa y mi hija y fuimos hacia el terminal del aeropuerto. Del mismo terminal llegas a la tercera planta a donde estaba la sala de American Airlines, que es donde ocurren las detonaciones. Y nadie te chequea las maletas. O sea, eso es un problema que tenemos aquí en Estados Unidos y lo tenemos en todas partes del mundo. La gente consideró después de septiembre 11 de 2001 que el área de seguridad es antes de abordar. Pero hay aglomeración, fíjate, los vuelos que tú has estado en Europa muchas veces, casi los vuelos son vespertinos o matutinos. Y tú ves las salas esas donde va al ticketing, donde se entrega las maletas, hay cientos y cientos de personas. Eso es un objetivo blanco que de ahora, a consecuencia de este ataque, posiblemente va a tener que ser revisado. Estamos hablando hasta el momento, cifras oficiales, 31 muertos, 271 heridos. Esa es la última información oficial que se está dando con relación a esta tragedia en Bélgica. Y hay temor de nuevos ataques, por supuesto. Y la gran pregunta, aquí en Estados Unidos, ¿estamos seguros? Bueno, los Estados Unidos, un objetivo blanco por donde quiera que tú estés. Aquí tú te montas un carro en Miami, terminas en Mainline 95, y nadie te para, nadie te cuestiona. Pero lo que sí saben estos terroristas, como dijo Yamamoto en la batalla Midway, hemos despertado a un tigre durmiente. La única razón por la cual no ha habido, porque aquí en el día que ocurre algo como septiembre 11 del 2001, no hay demócrata, no hay republicano, no hay independiente, es un pueblo americano unido. Y así como sacamos al Talibán en tres meses... Y se vio en el 9-11. Y se vio en el 9-11. De septiembre primero, que fue la primera oleada de aviones, y eso fue una guerra de fuerzas especiales, menos de 4.000 efectivos, con la Alianza del Norte, la guerra del cohete y del camayo. ¿Estamos seguros en Estados Unidos? No se puede decir que estamos seguros en Estados Unidos. Podemos estar sujetos, lo hemos visto en San Bernardino, lo hemos visto en varios lugares, pero... Pero esos de San Bernardino son más bien lobos solitarios. Lobos solitarios, pero un ataque masivo así es una afrenta para unir al pueblo americano y lograr lo que ocurrió en Pearl Harbor, lograr lo que ocurrió... Quiero saber, como persona que conoce de temas de militares, de seguridad, de inteligencia, tu punto de vista, ¿cómo se protegen las fronteras, la familia, la sociedad, sin dañar nuestros derechos, las libertades civiles, que son parte de la esencia de los Estados Unidos, de nuestra sociedad? Bueno, ese es el gran dilema. Si te pones a analizar de septiembre 11... Es más, olvídate de septiembre 11. Yo en el año 1976 entré en el Capitolio sin nadie chequearme. Cuando empezaron los ataques que se estaban robando los aviones y detonando, empezaron a poner cilindros de esos de concreto, de cañerías de esos de aguas negras, llenarlas de plantas para que ningún camión pueda entrar en el Capitolio. Y de ahí en adelante, yo le mandaba videos a mis hijas. ¿Has visto un buzón azul? En Miami creo que quedan dos o tres en la pequeña Habana. Ya tú no puedes... Tú tienes que entregar un video, tú tienes una cajita, entregar en el correo. O sea, cada año, con cada evento que los terroristas ocurren, nos van cercando nuestro operativo. En otras palabras, ya tú no puedes hacer transacciones de más de 10 mil... No lo podías hacer en los tiempos de la droga. Y ahora, cada vez que ocurra un evento de esto, va a venir otra medida preventiva que nos va a hacer... El tema de las transacciones es por el lavado de dinero. Se puede hacer hasta 9.999 dólares con 99 centavos. Exactamente. Ni un centavo más que eso. Gracias, Octavio. Gracias a ti. Por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. El histórico discurso del presidente Barack Obama en Cuba ha levantado toda una ola de propaganda política por parte del oficialismo allá en La Habana. Vamos a analizar el impacto del viaje según la visión de...